Sí, exactamente, por suerte, estamos llegando a su etapa final, ya sea tanto en lo que es Cordón Cuneta y también lo que es la red de agua. Obviamente, en cuanto a lo que es red de agua, se han hecho las pruebas correspondientes y bueno, seguramente en las próximas semanas llevaremos a cabo algún comunicado específico en relación a las dos obras, anunciando finalmente el final de dos obras, como vos dijiste, complejas, digamos que llevaron bastante tiempo, pero bueno, a un final feliz porque por suerte han dado resultado. La red de agua, que si bien es una obra que no se ve, permite digamos que realmente el barrio en su ampliación, que ha ido creciendo a través del tiempo y tenía una red de agua precaria o con caños de una menor medida, hoy día pueden tener una ampliación de red acorde al crecimiento del barrio y con una presión que corresponda. Y en cuanto al Cordón Cuneta, bueno, estuvo a la vista las últimas lluvias que hemos tenido, que han sido bastante, han permitido que el escurrimiento del agua sea, digamos, excelente en función de lo que antes vivía esa zona del barrio. Y bueno, por suerte ambas obras vemos que son eficientes y que son de gran utilidad y necesidad para el barrio. Bueno, hablando puntualmente de lo que es la red de agua, ¿estaríamos garantizando el 100% de agua potable para la comunidad de Villa del Rosario? No, no, todavía no. Está faltando algunos tramos, por ejemplo, en calle Los Sauces, desde el barrio La Estanzuela hasta un primer tramo, digamos, sobre Avenida Maastri, es un lugar donde no tenemos red de agua todavía. También en 9 de Julio Sur, calle 9 de Julio Sur también, tenemos algunos tramos ahí que están pendientes de obra, como la calle Córdoba para llegar también a la universidad. Son lugares que ya tenemos detectado y bueno, como lo dijo el Intendente, su propuesta es llegar al 100% de la red de agua en la ciudad de Villa del Rosario, pero bueno, todavía no estamos en ese tramo final. Bueno, veíamos ya hace unos días también trabajando en la terminal de Omnibus, en una nota hace unos meses vos nos adelantabas de que se iba a hacer un trabajo para un estacionamiento de motos, ¿es ese el trabajo que se está haciendo? Sí, exactamente, esto es continuidad del trabajo que se viene haciendo en el paseo cultural, digamos, sobre calle Monseñor Lindor Ferreira, que era la reinauguración de todo este sector que estaba un poco, digamos, olvidado en cuanto a, digamos, a iluminación, forestación, pintura, y bueno, venimos de a poco llevando a cabo toda esta restauración del lugar, que además sabemos que hay una calle, una calle peatonal, donde hay una gran cantidad de chicos que habitualmente durante la tarde van al conservatorio y a los entes culturales, como es el coro, la banda y la escuela de folclore. Para evitar, digamos, accidentes, en una primera etapa se puso unas barreras metálicas al ingreso para que los vehículos ya no ingresen más a esta calle, y en esta segunda etapa el ordenamiento de todas las motos y bicicletas, que por lo general es gente que viaja a trabajar a Aladi o que por ahí viaja a Córdoba y deja sus motos en sectores de la terminal, donde mucho de esta gente utiliza este sector ingresando por Monseñor Lindor Ferreira y cruzando toda esta peatonal que muchas veces hace peligroso el ingreso y el egreso cuando están los niños por ingresar a sus actividades. Es por eso que hemos generado un nuevo sector en el mismo predio de la terminal por calle Rioja, donde se permitirá este estacionamiento, donde además podemos decir y dar tranquilidad que ahí hay cámaras de seguridad, que se van a dejar diferentes artefactos, de tal manera que la gente pueda dejar una cadena encadenada ya sea su bici o su moto, bueno, diferentes acciones que puedan dar seguridad a la gente que va y deja su moto.